Muy buenos días, bienvenidos a De Pisa y Corre, muchachos, ánimo, ya es jueves, jueves 28 de marzo del 2024, qué placer saludarlos en este día, gracias de verdad por permitirnos entrar a sus hogares, yo soy Iram Hurtado, ya lo saben, podemos entrar en comunicación directa a través de las redes sociales, yo los veo y los leo en, iba a decir Twitter, pero ya es X, uno nada más no aprende, es X, en X nos vemos en arroba e Iram Hurtado y también nos vemos en Instagram como Iram, guión bajo Hurtado, oigan, la invitación es para que se queden, nos acompañen los próximos 90 minutos, para que juntos conozcamos la información más importante hasta este momento, y bueno, si les parece bien, muchachos, vamos a ponernos a trabajar, ¿vale? Vámonos, vámonos con todos, tendidos, oigan, les quiero, por eso nos pagan exactamente, mi querido John, por eso nos pagan, ¿eh? Oigan, les quiero platicar que ayer la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitió recomendaciones ante la presencia de humo en la zona metropolitana del Valle de México, ya lo decíamos ayer, lo comentábamos, cómo olía quemado toda la Ciudad de México y de verdad, hoy tampoco es la excepción desafortunadamente, hay que recordar que en los últimos días se han registrado diversos incendios forestales dentro y fuera de la capital del país que han generado grandes, grandes cantidades de contaminantes, la Comisión indicó que los vientos dispersaron partículas que generaron un olor persistente a humo y afectaron también la visibilidad en diversas zonas de la metrópoli, por lo que llamó a evitar actividades al aire libre y usar cubrebocas otra vez, KN95, si tiene necesidad de estar en exteriores, en caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de recirculación, no fumar, no encender velas o incienso en interiores, mantener ventanas y puertas cerradas, si el humo es intenso, coloca toallas húmedas en puertas y ventanas y evita utilizar lentes de contacto. Más adelante, en este mismo espacio, vamos a platicar con un especialista acerca de estos incendios forestales, para que nos cuente, para que nos diga qué es lo que está pasando y cómo también nosotros, como ciudadanos, desde nuestras trincheras, pues podemos apoyar a mitigar toda esta situación. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas, vamos a cambiar de página, porque con motivo de la 181 representación de Semana Santa 2024, pues algunas calles y avenidas de la Alcaldía de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, van a permanecer cerradas, así que abusados y abusadas. La propia alcaldía compartió un mapa de las vialidades que van a permanecer cerradas durante el recorrido de la Pasión de Cristo. Hoy, por ejemplo, el cierre a la circulación comienza al mediodía y termina hasta la una de la madrugada de mañana. Así que tomen sus precauciones. El inicio del recorrido por los ocho barrios es a las dos de la tarde y el recorrido para representación en el cerro comienza a eso de las ocho de la noche. Mañana, mañana es otra cosa, pero el horario de cierre es desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. El inicio del recorrido por los ocho barrios es a las ocho de la mañana y el inicio del Viacrucis es a la una de la tarde. Para la gente que necesita movilizarse por dicha zona de Iztapalapa, las autoridades recomiendan tomar alguna de estas alternativas viales. Ahí les va, anoten. Eje 3 Oriente, Eje 5 Sur, Anillo Periférico o Avenida Tláhuac. Ahí están las recomendaciones de las autoridades. Si ustedes no tienen nada que hacer por Iztapalapa, ni se pare por allá, porque de verdad se espera la llegada de millones de millones de personas. Pero bueno, y ya que estamos hablando de cocodrilos, tres cocodrilos de la especie Moreleti fueron vistos en carreteras del sur de Veracruz. Sin embargo, uno de ellos fue arrollado sobre la autopista Minatitlán-Cuatzacoalcos. Se presume que un motociclista se llevó al reptil muerto. ¡Qué gandalla, no! Mientras que los otros dos animales, uno de aproximadamente tres metros de largo y otro de 2.5 metros, fueron rescatados afortunadamente por elementos de protección civil de Cozolacáque. Ambos ejemplares serán liberados en su hábitat natural, donde no representen un riesgo para la población. Pues sí, hay que estudiar, hay que ver qué está pasando con los animales que están saliendo de su hábitat natural, pues de repente para salir a estas autopistas, como estábamos viendo hace unos momentos, a las playas. Ya aquí, de vuelta a los estudios, les tengo más información, porque vean lo que está ocurriendo. La empresa Sat Aero Holdings presentó ayer una demanda ante un tribunal federal, esto en Nueva York, en contra de Mexicana de Aviación. La aerolínea del Estado mexicano reclamando el pago de daños y perjuicios por más de 800 millones de dólares. Esta empresa fue contratada por el propio gobierno mexicano para que gestionara el arrendamiento de aviones y contratara así tripulaciones. Pero en la demanda reclama falta de cooperación de Mexicana, lo que ha puesto en peligro su viabilidad. En total son 838.5 millones de dólares por daños y prejuicios y más de 2.4 millones de dólares en costos. Ya estaremos al pendiente de saber qué dicen las autoridades mexicanas al respecto. Sabemos que el día de hoy no hay mañanera, no se le puede preguntar al presidente, pero seguramente el próximo lunes será el primer tema que se toque en esta conferencia. Pero bueno, les tenemos más noticias preparadas con mi querida Nina Cervantes. Desde Oaxaca, Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, propuso que los consejeros del INE sean elegidos por la ciudadanía y que no haya escaños plurinominales, ya que no son tan necesarios. Además, dijo que tampoco debe existir la reelección en el Senado y Cámara de Diputados, argumentando que la iniciativa era parte del periodo neoliberal. El INE pidió a la banderada de la oposición Xochitl Galvez respetar el logotipo del instituto y solicitó que no lo utilizara en ninguna campaña que no haya sido autorizada porque podría confundir a la ciudadanía. Las imágenes fueron las propuestas espectaculares para aclararle a los ciudadanos que los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Jorge Álvarez Maines, representante de Movimiento Ciudadano, se dijo víctima de censura por parte del Tribunal Electoral y del INE después de ordenarle retirar dos spots de Tabasco y Jalisco en los que critica a figuras políticas de otros partidos. El candidato anunció que impugnará la resolución. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va del 2024, se han registrado 112 feminicidios en el país, de los cuales 57 fueron en febrero. Las entidades con mayor número de casos son Estado de México con 17, Ciudad de México con 13 y Sonora, Veracruz y Nuevo León con 8. Pese a la sequía que se vive en Aguascalientes y a los niveles críticos en el almacenamiento de presas, Protección Civil comunicó que siguen siendo peligrosas para quienes acudan a visitarlas en esta temporada. También recomendaron no realizar fogatas para evitar incendios forestales que recrudezcan la sequía. Ahorita hay mucho lodo, hay poca agua, hay mucho lodo, tenemos algunas fosas y mucha maleza y eso nos puede agarrar y pues ya no salen. Gracias a mi querido Georgie Boy, esa Rueda de la Fortuna estaba maravillosa. Mientras tanto, vámonos al pronóstico del tiempo, chavos. Para el día de hoy en Tijuana, Baja California, se espera una temperatura máxima de 20 grados, bastante decente. Vámonos a Matamoros, allá en Tamaulipas. La máxima será de 28. Mientras tanto, en el sureste de la República Mexicana, en Mérida, Yucatán, calor extremo. ¡Qué calor! 37 grados, mi Cris, mi John, imagínense. En la zona noroeste del territorio nacional, se registran temperaturas de templadas a cálidas, con máximas por debajo de los 30 grados, excepto en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, donde se podría llegar hasta los 31 graditos. O sea que por calor no paramos. ¿Cómo la ven? ¿Buenas frías o qué? Eso. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más información. ¡Ah, ya nos dio sed! ¡Qué bueno! Regresamos con más aquí en The Pes. Un vuelo a la vida, un coctelito de camarón, una empanadita de camarón. Pues fuimos a la nueva viga para ver cómo va el inicio de la vigilia. Ya están mis compañeros listos y dispuestos con toda la información, así que no se pueden perder los detalles. Regresamos con mucho más aquí en The Pes y Com. Ya estamos de vuelta en The Pes. Gracias por continuar con nosotros. Si están desayunando o disfrutando del cafecito, que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, como se los platicaba, ya estamos listos para irnos hasta la nueva viga con mis compañeros que nos tienen información importante. Cada uno desde su trinchera. ¿Qué les parece si vamos hasta la Perla Tapatía? Allá está listo mi compañero Ricardo Camarena, que nos tiene información importante. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Hola, Irán. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Esta mañana te platico desde Ixtlahuacán de los Bomberillos, un municipio del área metropolitana de Guadalajara, en donde desde hace ya varios días, desde el domingo, se registra un incendio forestal en la zona conocida como Las Aguilillas. Al día de hoy, esta mañana, aún están trabajando bomberos y Brindaguitza para tratar de controlar este siniestro. De acuerdo con información preliminar, hay una afectación a alrededor de 400 hectáreas, participan decenas de elementos de protección civil y bomberos de Ixtlahuacán, de los Membrillos, de Chapala, elementos también estatales e integrantes de la Secretaría del Medio Ambiente para tratar de contener este incendio que se suma a los más de 100 en que al día de hoy permanecen activos en distintas partes del país. Uno de los incendios más importantes registrados en el estado de Jalisco en el transcurso del presente año, en la medida en que se genere más información al respecto, una vez que se ha controlado este siniestro, por supuesto, estaremos haciéndolo de su conocimiento. Me parece perfecto. Sí es una pena lo que está ocurriendo con todos estos incendios forestales alrededor de la República Mexicana, que no están dando tregua, y sobre todo ahorita que también estamos sufriendo de una crisis hídrica, pues se complica mucho más la situación, mi querido Ricardo. Indiscutiblemente, esto genera condiciones verdaderamente complicadas y muy propicias para que se generen percances de estas características en donde prácticamente en la totalidad de estos está detrás la mano del hombre. En algunos casos voluntaria, en otros casos involuntariamente, descuidos, pero como sea, estamos generándole una afectación importante a nuestras áreas naturales. Exactamente, mi querido Ricardo. Salimos muy al pendiente de toda esta información y esperemos que pronto este incendio quede controlado. Mientras tanto, vamos ahora contigo, mi querido Rodolfo Dorantes, que nos tiene esa información importante. Tú estás en calles de la Ciudad de México. Cuéntanos, por favor, qué nos tienes. Buenos días. Y, Dan, qué gusto de saludarte. Y en este momento en la zona de Iztapalapa, para el mundo, donde, bueno, pues ya está todo listo para esta representación del Viacrucis. Quiero comentarte que es la 181 representación. Y para este Jueves Santo, pues rápidamente te informo que a las 12 del día, a mediodía, precisamente, la realización de homenajes se dará aquí en la macroplaza del Jardín Cuitláhuac. A las 2 de la tarde habrá una salida de la Casa de Ensayos. Será el inicio del recorrido por los ocho barrios. A las 7 de la noche la llegada a la macroplaza del Jardín Cuitláhuac y la bendición por parte del Monseñor Jorge Coapia Bautista, obispo de la diócesis de Iztapalapa. Y a las 8 de la noche, bueno, pues se realizará los concilios, la última cena, el lavatorio de pies, la venta de Judas y la presión. Aquí, en la zona centro de Iztapalapa, está todo listo. Está este escenario donde se realizarán estos pasajes bíblicos. Y, bueno, pues también, por supuesto, ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana muy pendientes para salvaguardar la integridad de todos los asistentes. Quiero comentarte rápidamente, Iram, que ya tenemos cortes a la circulación vehicular en estos momentos, en Calzada Hermite y Zapalapa, en la parte baja, pero la parte alta ha sido habilitada en ambos sentidos. También vías de acceso hacia la zona centro, calles que ingresan hacia este lugar ya tienen cortes a la circulación, por lo que de preferencia evitar la zona y llegar a pie. Iram, hay que tomarlo en cuenta, está haciendo bastante calor y el sol estará cayendo a plomo precisamente durante este día. Es lo que tengo que informar. Por supuesto, estamos muy pendientes. Exactamente, mi querido Rodolfo. Hay que tomar las precauciones, sobre todo con los adultos mayores, también con los niños, mantenerse hidratados, ir con ropa adecuada, de preferencia también una sombrilla, una gorra para protegerse del intenso calor, hidratarse muy bien, porque sí, el clima parece ser que no va a dar tregua. Oye, y también por allá está mi querido Pepe Ríos, con más información acerca de esta representación del Viacusa Sayana Iztapalapa, esta representación que es catalogada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Vamos contigo, mi querido Pepe Ríos. ¿Qué nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal, Iram? En efecto, nosotros nos encontramos en la calle Aztecas del barrio de la Asunción, a pocos metros de la casa de ensayos del comité organizador de este crucis, el cual se celebra la edición 181 aquí en la Alcaldía Iztapalapa. Unos puntos importantes, Iram, y es que la noche de ayer el comité organizador de esta representación informó a los vecinos que, por favor, retiraran en lo que dura esta representación toda propaganda política en los barrios que se ubican en esta zona centro de la Alcaldía Iztapalapa. También hay que tomar en cuenta que, pues bueno, esto por respeto a su tradición, como bien comenta, es la tradición que ya es patrimonio cultural de la humanidad y que, pues, ya lleva más de 100 años representándose. Y por otro lado, Iram, hay que apuntar que hay una ley sec en Iztapalapa, en todas las tiendas, no se va a vender alcohol hasta que concluya esta representación el próximo domingo. Así que nosotros estaremos pendientes. Más adelante vamos a ir a la casa del comité organizador para ver cómo se están afirmando los detalles para este Jueves Santo. Este es el reporte, Iram. Me parece perfecto, mi querido Pepe Ríos, con toda la información desde Iztapalapa. Eso de la propaganda política me pareció maravilloso, ¿eh? Aplausos para ellos, me pareció muy buena medida. Pero bueno, muchachos, les quiero agradecer. Gracias, Ricardo Camarena desde Guadalajara, Jalisco. También mi querido Rodolfo Dorantes desde Iztapalapa. Y Pepe Ríos también desde otro punto, desde Iztapalapa. Gracias por sus reportes, gracias por la información. Nos vemos un poquito más adelante. Gracias, muchachos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, y en esta Semana Santa, miles, miles de capitalinos se dieron cita en la nueva viga para comprar sus pescados, sus mariscos, sus hostiones, todo para estos días santos. Qué sabroso, qué rico, ¿verdad? Que nos inviten, que se mochen. Mi compañero Pepe Ríos estuvo checando la variedad y los precios del producto y esto fue lo que encontró. En esta Semana Santa, miles de capitalinos se dieron cita en el mercado de la nueva viga, esto en la alcaldía Iztapalapa, para comprar pescados y mariscos de la mejor calidad. En este punto de abasto, el más grande en su tipo en Latinoamérica, los usuarios encuentran gran variedad de productos del mar a los mejores precios. Maranto, maranto, como la carne del marco. De acuerdo con los comerciantes, los pescados más buscados son las mojarras, huachinangos y robalos para freírse o rebamarse en filetes. Pues la gente viene buscando sus huachinangos, su robalo, también tenemos pescado de temporada, curvina, mojarra. Pues tenemos pescados económicos, las mojarras están en 100 pesos, curvina 40, huachinangos en 320, robalo. Ahorita tenemos la mojarra y 80 pesos, desde 80 hasta 100 pesos puede variar la mojarra ahorita, ahorita, porque ya desde la otra semana hasta puedes encontrar a 50 pesitos. Mientras que entre los mariscos más solicitados por los capitalinos se encuentran los ostiones, camarones, el pulpo y los calamares para que se consuman en cocteles, en panizados o en un sabroso huachino. Ahorita el ostión, el ostión es el que más está vendiendo, también la chocolate la vienen a buscar mucho los señores de los restaurantes y eso, también la almeja para el caldo, para el arroz. Ahorita el ostión fue el que subió más, lo tenemos en 200 el costal. Manejamos el precio de pacotilla en 160, el camarón para caldo está en igual 160, tenemos filete de 140, 150 y 120. Ahorita lo que está llenando mucho es el filete, yo creo que ya mañana o al rato, puro camarón. También hay para los paladares más exigentes o de quienes quieren aventurarse a comer carnes exóticas que no necesariamente vienen de mar. Un rato, mi amigo, que es una chulada también, es el consumo, mi amigo, de aquí sacan las zancas de rana, bro, de riquísimas, como si te comieras un pollo, pero más saludable, carnal. Vendemos generosa, no sé si la conocen, esa, mi patrona la trae simplemente para los clientes que son chinos, vienen muchos chinos aquí. Los chinos la preparan, según yo, la cortan a la mitad y la cocen. Siempre es necesario estar al pendiente de las condiciones en las que se adquieren productos del mar para evitar enfermedades. Recomendaciones para un buen pescado, mira, tenemos los ojos saltados, branquias rojas, firmeza, consistencia. El camarón tiene que estar fresco, cuando la textura cuando la aprieten no se deshaga, porque si se deshace ya lleva mucho tiempo, entonces allí, aguas. El ostión que esté fresco, que no esté seco, 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 sino que se vea frescosito y la chocolate que cuando está viva es cuando está cerrada. Para DPC, José Ríos. Vámonos al pronóstico del tiempo, vámonos a Ciudad Valles, allá en Tuzla Gutiérrez y en Tepic, se hará sentir el calor con temperaturas máximas de 34, 38 y 33 graditos respectivamente. En ninguna de estas tres ciudades existe probabilidad de lluvia. En el noroeste del país también se dejará sentir el calor en lugares como Hermosillo y Ciudad Obregón en Sonora, donde se podrá registrar temperaturas máximas de 32 grados y en Culiacán, en el estado de Sinaloa, hasta 35 grados. Mucho calor para este fin de semana sana. Vamos a hablar acerca de estos incendios forestales que atacan distintas partes de la República Mexicana. vamos a hablar con uno de los especialistas para que nos dé detalle de todo lo que está ocurriendo y cómo podemos saber si fueron provocados y ayudar a mitigar toda esta situación. No se vayan, continuamos con mucho más información aquí en The Piste y Corre. Y ya estamos de vuelta con más información aquí en The Piste. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, ¿qué sacrificio, muchachos, hacen ustedes en estas fechas? ¿Nada? ¿Nada? Venía a trabajar. Ese ya es un buen sacrificio, claro. Exactamente. Oigan, pues mi querido Zajid Fonseca salió a las calles a preguntar a la gente ellos qué hacen en estas fechas, qué sacrificios hacen para ofrecer a lo que queda que ellos crean. Vamos a ver qué fue lo que le cantaban. Así es, de pesianos, por eso vamos a ver qué tantos sacrificios hacen en estas fechas. A ver, ¿tú qué sacrificas? Pues de vez en cuando dejar de hacer un poquito de ejercicio no está tan mal. Ya me voy. A ver. Ahorita la de ayunar, cabrón, porque mira, me estoy ya muriendo de hambre. Bueno, para la salud. Pues últimamente ya no voy a fiestas y también me he dejado de comer carne. Ella ha ayudado al prójimo. Amigo, ¿qué sacrificio haces en estas fechas? Pues dejar de tomar cerveza y portarme muy bien. O sea, puro mezcal. Tequila y mezcal. Yo voy a misa dos veces al día y ayudo al prójimo. Ay, ¿diario? A veces. Pero, ¿tú qué sacrificio haces de Semana Santa? Pues dejo de salir de fiesta y dejo de hacer cuchicuchi. La verdad, ninguno. Mi vida es un sacrificio. Entonces, ya no. Yo creo que no beber porque son días donde se debe de guardar respeto y hay que estar como más tranquilo. Aparte, me quería echar un chapuzón y pues igual no hay que divertirse. Ahora sí que no andar en el agua. Claro, claro, claro. Es un vegetariano. Entonces, en Semana Santa lo que hago es comer carne por sacrificio en esta semanita. Amiga, ¿qué sacrificio haces en Semana Santa? Pues yo creo que hacerle más casa a mis papás y pues ya sabes, hacer más cosas de lo que me toca hacer, ¿no? Esa voz me agrada, por eso regresamos al fuego de pizza y corre. Pero al chapuzón. Yo no estoy en edad de esos chapuzones ya. Y en otros temas y en más información, hoy, el día de hoy, hay más de 100 incendios forestales activos en el país. ¿Qué o quién lo provoca? ¿Cómo están trabajando nuestras autoridades para combatirlos? Esto es lo último que sabemos. Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado y provocan los incendios sin que haya detrás un motivo que no lo descarto. Ayer, el presidente López Obrador dejó abierta la posibilidad de que algunos incendios forestales que se registran en el país sean ocasionados por intereses de empresas inmobiliarias. De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal, 31% de los siniestros son causados por actividades intencionales, otro 22% por actividades agrícolas. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de estos incendios. El punto porcentual restante se da a causa de fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes. Hoy en México hay 116 incendios forestales activos en 20 entidades. 24 de ellos se registran en el Estado de México. En total, 6,252 hectáreas se están quemando en el país. Afortunadamente, con base en los registros históricos, 96% de los incendios en México son superficiales y con impacto mínimo. En estos 20 estados hay más de 5,600 combatientes participando en las labores para sofocar el fuego y además hay tres helicópteros de las Fuerzas Armadas apoyando en los trabajos. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel, por estos incendios han muerto cuatro personas, un policía, un brigadista forestal y dos comuneros. A pesar de ello, hizo un llamado a la calma. Decirle nada más a la gente que actúen con cuidado que lo que más nos importa es protegerlos. No hay hasta ahora ningún riesgo grave a poblaciones. según la CONAFOR el fuego puede tener una influencia positiva en la naturaleza pues ayuda a mantener la biodiversidad pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se produce por alguna negligencia puede convertirse en un incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente incluso para la salud y la seguridad de las personas. Para DPC Diego Guerrero. Y el más sobre este tema la Ciudad de México es uno de los estados donde no hay reporte de incendios forestales pero desde la noche del martes estuvo a punto de registrarse uno. Ayer bomberos capitalinos sofocaron un incendio de pastizal dentro de la tercera sección del bosque de Chapultepec. El fuego habría comenzado por una fogata que se extendió hasta un almacén de solventes y diésel. Un vigilante de la zona reveló que cuatro personas en situación de calle estaban haciendo la fogata para poder pasar la noche en ese sitio. Por su parte la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca emitió recomendaciones a la ciudadanía para protegerse del humo generado por cuatro incendios forestales que se mantienen activos en esta entidad. Uno de los incendios que ha permanecido por más de 24 horas se registra en Asunción Mixtepec donde se contabilizan de forma preliminar 800 hectáreas de bosques afectadas. Andar protegidos por lo del humo lo del ambiente pues porque eso es lo que necesitamos cuidarnos por los pulmones. Te sofocas un poco te sofocas porque al menos no estamos acostumbrados a usar medidas preventivas como la mascarilla y algunas otras cosas entonces no tenemos cuidado por ese lado entonces siento que te sofocas un poco. también brigadistas de diferentes dependencias y comuneros combaten cuatro incendios forestales en Durango la coordinación estatal de protección civil informó que el fuego se encuentra activo en Mezquital Tamazula y Durango en el caso del Mezquital en el poblado de Santa María Ocotán se tiene un 80% de control mientras que en Tamazula en la comunidad de Chacala y Parralito un 90% de control otros dos continúan activos en el Choconostle y en Durango elegido Nicolás Norromero este 2024 en Durango se han registrado 60 incendios forestales 26 de ellos en el municipio de Mezquital con una superficie afectada de 2.800 hectáreas y evidentemente tenemos que hablar de este tema hablar de los incendios forestales por eso agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy al ingeniero Oscar Jaret Díaz Carrillo él es jefe de las áreas forestales experimentales de la Universidad Autónoma de Chapingo Jaret gracias por haber estado con nosotros el día de hoy gracias por venir yo sé que es un día complicado te agradecemos mucho que estés de manera presencial aquí en los estudios de DPC ¿qué está pasando? o sea es normal la cantidad tan grande que tenemos de incendios forestales al día de hoy aquí en la República Mexicana ¿qué tal Lira? muy buenos días muchas gracias con la invitación mira es usual que en esta temporada de estiaje en esta temporada de secas haya presencia de incendios forestales sin embargo se han ya juntado algunas condiciones meteorológicas que han hecho que haya una sequía mayor o el fenómeno de la niña eso en que ha detonado que hay comportamientos del fuego más violentos que ha sido más difícil para las instituciones para las dependencias el poder atender este fenómeno ¿qué hacer cuando vemos por ejemplo la gente que vive en estas zonas abiertas al momento de percatarse de un incendio forestal hay que acercarse hay que avisar a las autoridades hay que hacer algo para tratar de apagarlos o cómo se puede manejar esta situación bueno realmente las instituciones especializadas en incendios forestales siempre recomiendan Irán si uno no tiene instrucción en combate de incendios no acercarse ¿por qué? porque uno se arriesga lo que sí recomienda muy ampliamente es que estén atentos a las indicaciones que dan las instituciones para poder apoyar ¿cómo podemos apoyar? primero reportando un incendio están los números rojos el 800 incendio de la Comisión Nacional Forestal ahí marcan y ahí ustedes reportan el incendio forestal ¿qué más podemos hacer también para apoyar a los combatientes de incendios forestales? el combate de incendios Irán es una labor muy ardua es una labor que realmente agota demasiado y peligrosa y peligrosa también entonces la forma en la que nosotros podemos apoyar es a veces puede ser con víveres latas de atún aguas electrolitos algunos insumos que los combatientes puedan subir al incendio pero también este podemos apoyar pues acatando sus instrucciones como tú puedes ver hay algunos voluntarios hay personas que les dan nostalgia a ver cómo su voz que cómo sus áreas se están quemando y quieren apoyar quieren actuar y es muy bueno pero se sugiere no hacerlo y en dado caso de que se haga siempre atenerse a las instrucciones de las instituciones ¿hay los recursos necesarios para poder combatir esos incendios forestales? bueno un incendio es una situación de mucho reto lastimosamente en ocasiones supera los recursos que se tienen pero creo que en México tenemos la capacidad de atender estas cuestiones a mí yo tengo una curiosidad muy grande y es ¿qué pasa después? ¿qué pasa después con estas áreas afectadas por los incendios? ¿qué hacen las autoridades con todas esas hectáreas devastadas por el fuego? ¿las reforestan? ¿hay un trabajo para recuperar esta vegetación perdida? ¿dejan que la naturaleza haga su trabajo por sí sola? ¿qué pasa con toda esta situación? bueno después de que venga un incendio forestal siempre los técnicos especialistas en incendios en manejo del fuego deben entrar a hacer una evaluación de severidad es decir cómo el fuego afectó las condiciones ecológicas del área con base en eso ya se pueden tomar algunas decisiones ya sea recuperación de suelo ya sea reforestación etcétera eso está muy limitado y muy determinado por qué tanto se comportó el fuego ¿se fue un fuego tranquilo o fue un fuego un poco más violento? pero si hay esfuerzo de las autoridades por recuperar esa área correctamente esa área verde correctamente la Comisión Nacional Forestal que es la institución a nivel federal la cual lleva todos esos proyectos tiene planta tiene equipo tiene técnicos que hacen y cubren todo ese apartado sabemos que muchos de estos incendios son provocados veíamos en la información más del 90% de estos incendios muchas veces son provocados y muchas veces son provocados para hacer un cambio de suelo ¿qué dicen las leyes al respecto de toda esta situación? al momento de que se presenta un incendio ¿qué tan fácil es de que este suelo cambie ahora sí que de entidad legal para poder quizá construir para poder hacer quizá algún desarrollo inmobiliario? ¿qué pasa con toda esta situación? ¿tú estás al pendiente de eso o no es parte de tu área? no, no claro que sí claro que sí es parte del rubro que tocamos pues mira no es una no es un secreto que se enciende en las áreas forestales para poder hacer cambios de uso de suelo ya sea agrícolas ya sean inmobiliarios etcétera sin embargo creo que en México estamos un poquito desarrollados en esa materia y la ley nos dicta ahí nos dice que no puede haber un cambio de uso de suelo pasados 20 años después de un incendio forestal es decir presentado el incendio pasan 20 años y una vez que ya haya pasado ese tiempo pues no puede haber ningún movimiento hasta que lleguen los 20 años perfecto ya rápidamente para despedirnos que podemos hacer nosotros los ciudadanos desde nuestras trincheras es recomendable ir a plantar árboles por ejemplo comprar dos árboles o por una familia ir a donde hubo un incendio plantarlo se puede no se puede es recomendable y si es recomendable que especie de árbol podría ser la más adecuada pues para poder ayudarle echarle una manita a la naturaleza y pues evidentemente a nosotros como población correcto pues como ciudadanos pues podemos apoyar desde nuestras trincheras a corto a mediano y a largo plazo a corto plazo como puede ser estar atentos a las instrucciones que nos den las instituciones las autoridades hay algunas áreas lamentablemente que se han tenido que evacuar a veces es por nuestra propia seguridad hay que apoyar a la institución a las autoridades y hacer caso a eso a mediano plazo apoyar a los combatientes de incendios forestales con todos los víveres que habíamos dicho y también a veces por qué no como te decía el combate de incendios es muy difícil es muy arduo y a veces uno está un poquito apagado porque le das al incendio le das al incendio y parece que no le haces nada a veces un simple gracias agradecer a los combatientes de incendios les levanta mucho la moral para seguir con la energía del combate de incendio y a largo plazo pues acercarse a las instituciones a las direcciones de ecología de sus municipios de sus estados etcétera etcétera y ya con ellos pueden seguir un proceso para poder restaurar todas estas áreas que se han afectado por incendios forestales pero si podemos plantar un árbol por ejemplo de repente si vamos un día de campo y pues llevamos un arbolito lo plantamos o no yo desde mi expertise yo sugiría que nos acercáramos con algún especialista ¿por qué? porque a veces nos gustan árboles muy bonitos pero no son del área por ejemplo a nosotros aquí en la Ciudad de México nos gustan mucho las jacarandas son muy bonitas son muy estéticas pero si vamos al bosque de Tlalpan a plantar una jacaranda no es su área porque las jacarandas me parece que son de Argentina o de Australia entonces es preferente acercarse con los expertos para decir no sé poner un pino del área de Tlalpan o un oyamel del área de Tlalpan yo sugeriría eso muy bien me parece perfecto me va a hacer muy acertar a tu recomendación Ingeniero Oscar Jaret Díaz Carrillo jefe de áreas forestales experimentales de la Universidad Autónoma de Chapingo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros gracias por tus palabras y sobre todo por estar el día de hoy aquí de manera presencial Jaret muchísimas gracias de nada es un placer estar aquí con ustedes gracias les tenemos más información el exdiputado local por el partido de Morena en Sonora Luis Armando Colosio Muñoz perdió la vida al quedar atrapado mientras realizaba trabajos mecánicos debajo de su vehículo el abogado era primo de Luis Donaldo Colosio Murrieta excandidato del PRI a la presidencia asesinado en 1994 Alberto Martínez Urincho diputado local en la Ciudad de México propuso reformas al Código Civil Capitalino que permitirán que cualquier persona pueda cambiarse el nombre y apellido a su voluntad la iniciativa argumenta que los apellidos pueden ser cambiados por cualquiera sin que sea obligatorio tomar el de alguno de los padres biológicos 30 personas resultaron lesionadas por múltiple choque que protagonizaron un camión y dos camionetas en Ensenada Baja California según testigos del accidente una de las camionetas se quedó parada en sentido contrario por la ponchadura de una llanta 11 de los heridos fueron trasladados a un hospital según un informe realizado por Swiss Reinstitute en Norteamérica hubo 105 catástrofes naturales durante el 2023 mismos que generaron 98 mil millones de dólares en pérdidas económicas y resaltaron que el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero fue de los fenómenos que más afectaciones dejó a nivel mundial con 12 mil millones de dólares fue reportado el desplome de una avioneta en Culiacán Sinaloa primeros reportes indican que el accidente sucedió en la zona del hospital general de Culiacán autoridades realizan la búsqueda de la aeronave con ayuda de drones sin embargo hasta el momento no hay evidencias de la caída de la avioneta ni de un número de víctimas la organización mundial de la salud alertó que las mujeres de la tercera edad y las discapacitadas tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia por parte de sus parejas incluyendo abusos sexuales otras agresiones suelen ser el control financiero control abusivo de necesidades como sus medicamentos aparatos de asistencia o servicios de cuidados vámonos al pronóstico del tiempo muchachos saludos a nuestros amigos de la frontera norte en Ciudad Juárez el termómetro podría llegar hasta los 26 grados como máxima mientras que en Aguascalientes y en Pachuca la máxima podría ser de 28 y 23 vámonos a la zona centro occidente además de Ciudad Valles se podría llegar a los 64 grados en la Perla Tapatía en Guadalajara mientras que en Colima el calor será extremo cuídense mucho podría alcanzar hasta los 37 grados qué barbaridad ya saben hidrátense ven usen bloqueador e inviten vámonos unas aguas de cebada estaría bueno están nuestras redes al volver sigue la violencia inseguridad en Acapulco allá en Guerrero sujetos armados incendiaron una unidad de transporte público más adelante les tengo todos los detalles no se lo pueden perder aquí en The Pisa y Corre continuamos y vean nada más el contraste la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena celebró este miércoles que la ley SB4 que permite a autoridades de Texas detener y deportar migrantes fuera suspendida hasta nuevo aviso por un tribunal estadounidense en redes sociales la canciller mexicana compartió el documento que dicta la suspensión de la norma en el que resultó un párrafo en el que el tribunal hace referencia al escrito amigo de la corte presentado por el gobierno de México la polémica por la ley ocurre en medio del flujo migratorio inédito de los últimos años en la región donde nuestro país reportó un aumento de cerca del 77% en la migración irregular el año pasado con más de 782 mil extranjeros indocumentados detectados y en más sobre este tema vamos a Chiapas porque personas migrantes salieron del municipio de Huixla y se dirigen hacia Mapastepec la caravana está integrada por migrantes de siete nacionalidades que han obtenido ninguna respuesta de las autoridades del Instituto Nacional de Migración para tener su legal estancia en el territorio mexicano además señalaron que el recurso económico que ha ofrecido el gobierno mexicano para los migrantes venazolanos no es suficiente hemos sido asaltados hemos aguantado de todo pero aquí vamos calor el sueño americano el sueño americano papá este es el sueño americano y vamos con todo porque en el país de nosotros malísimo si en nuestro país hubiera oportunidades no saliéramos y si hubiera si hay trabajo pero no lo pagan como tienen que pagarlo ahí está la situación de estos migrantes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en febrero de este año la tasa de desempleo en México se ubicó en 2.5% de la población económicamente activa este porcentaje es menor al registrado el mismo mes del 2023 cuando se ubicó en 2.8% datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo revelaron que 60.9 millones de mexicanos y mexicanas de 15 años y más son económicamente activos de los cuales 35.7% son hombres y 25.2 mujeres además la encuesta detalló que 3.8 millones de personas declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas oigan y vamos a continuar con este recorrido por la información del pronóstico del tiempo de nuestro país y es que vamos a ir ahora hasta los mochis allá en Sinaloa la temperatura máxima podría llegar a los 30 grados para nuestros amigos de Ciudad Nesa saludos a Ciudad Nesa la máxima para el día de hoy será de 29 y saludos también para Canfeche como no donde se espera una máxima de 31 grados que calor nos estamos derritiendo en el sur suroeste de nuestro país calor extremo con temperaturas máximas de 36 grados en Villahermosa imagínense el calorón allá en SEDEN mientras tanto 37 en Palenque y 38 para Tuxclav Gutiérrez ¡qué calor! no se vayan porque más adelante vamos a regresar hasta la alcaldía de Iztapalapa donde ya está listo y dispuesto todos los preparativos para el Viacrucis de Semana Santa así que no se pueden ir tenemos toda la información continuamos con más aquí en DPC ya estamos de regreso aquí en DPC gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales ahí los estoy leyendo en X iba a decir Twitter otra vez Cristian no se puede en X arroba e iram hurtado y también estamos en Instagram como iram guión bajo hurtado oigan para esta Semana Santa y de Pascua los mexicanos y turistas en general van a vacacionar de más o no nosotros no pero ellos sí de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo se espera que la derrama económica por consumo en hospedaje y otros servicios turísticos alcance los 274 mil 998 millones de pesos esta cifra representa un incremento de 71% con respecto a los 160 mil millones de pesos del año pasado se prevé que la llegada de 11 millones 974 mil turistas nacionales a hoteles y otras formas de hospedaje pues ayudan a este consumo con ello se estima una ocupación hotelera a nivel nacional de 62.5% amigos de verdad disfruten de sus vacaciones disfruten de este puente que estoy seguro que bien bien merecido lo tiene ustedes que pueden exactamente vámonos ahora Chiapas hasta allá la iglesia católica redujo los horarios de las misas tras los enfrentamientos entre grupos de crimen organizado registrados la madrugada de lunes en el tramo carretero federal 190 que conduce del municipio de Tuxtla Gutiérrez al municipio de Ocosocuautla a través de un consejo parroquial determinaron no suspender totalmente la celebración de la semana santa pero sí recortar los horarios por lo que todas las actividades deberán terminar antes de las 9 de la noche de Chiapas nos vamos ahora a Acapulco allá la violencia contra los transportistas no cesa y es que este miércoles sujetos armados incendiaron una unidad de transporte público sobre la avenida Constituyentes en las inmediaciones del mercado central de Acapulco los maleantes han bajado al chofer rociaron gasolina a su camión para luego prenderle fuego el autobús corresponde a la ruta hospitales vacacional la misma que en febrero pasado suspendió su servicio precisamente por la inseguridad que se vive en el puerto y después de un año la situación no solo no ha cambiado sino que ha empeorado por estos hechos no se reportan detenidos como suele pasar las autoridades las autoridades pues ni sus luces un accidente más donde un motociclista se vio involucrado ahora en calles de la ciudad de Puebla donde el conductor fue arrollado por una patrulla municipal la imagen es brutal los hechos ocurrieron en las calles de la colonia asente donde presuntamente los policías intentaban detener a este motociclista por manejar sin casco ni con placas de circulación por este accidente el motociclista resultó gravemente herido mientras que el uniformado que conducía la patrulla fue remitido a la autoridad correspondiente manejen con mucha precaución sobre todo en este tiempo que mucha gente sale a las carreteras y la autopista de nuestro país pero bueno vámonos contigo Pepe Ríos desde Iztapalapa allá en la Ciudad de México tú nos tienes información importante del Viacrucis en Iztapalapa cuéntanos por favor ¿qué tal Irán? de nueva cuenta como bien comentas estamos aquí en Iztapalapa precisamente en la casa de los ensayos donde se encuentra el comité organizador del Viacrucis de Iztapalapa y justo a mi lado de Irán auditorio se encuentra la señora María de Lourdes Cano quien es parte de la logística que se está llevando a cabo para este Jueves Santo y todos estos días de procesión en la alcaldía y quería preguntarle señora Lourdes muchísimas gracias antes que nada ¿qué es lo que se está haciendo hoy aquí en esta sede? mire pues ahorita se está preparando la cárcel a donde vienen a encerrar a Jesús por la noche cuando lo aprenden aquí lo traen oiga señora Lourdes ¿y cuánta gente ahorita está trabajando para estos días? pues ahorita aquí en la casa nada más somos la familia perfecto señora Cano y ahorita ¿qué se espera después ahorita en estos horas de este jueves? bueno que vengan los actores a cambiarse a caracterizarse y posteriormente salir a la procesión señora Cano ¿qué piensa de este evento que es ya histórico importante para nuestra Ciudad de México en materia religiosa en materia turística ¿qué piensa de tantos ya 181 representaciones? esto es algo muy hermoso es muy bonito es semana de reflexión y semana de arrepentimiento oiga señora Cano y ya para terminar ¿qué sigue después? o sea ¿cuándo ya empieza otra vez la organización? ¿cuándo ya termina este evento? en algunos meses del año tienen juntas y después se vuelven a ver en noviembre para para las convocatorias y en diciembre ya se pegan y en el primer domingo de enero ya vienen para ser elegidos perfecto señor Lourdes pues muchísimas gracias nosotros vamos a seguir pendientes sobre esta representación del jueves santo y de todo el viacrucis en Iztapalapa me parece perfecto mi querido Pepe cuídate mucho y saludos a la familia seguimos pendientes les pido gracias por haber estado con nosotros yo soy Eran Hurtado nos vemos mañana con mucho más información ya lo saben en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita se quedan con mis compañeros de Sale el Sol ¡Gracias!